Asegúrate de respirar bien, yo estaré aquí, te estaré ayudando en todo. ¿Ya has dejado de llorar? Ah, sí, los creo que no debería. ¿Tú estás bien con que yo te toque justo ahora? Solo mueve la cabeza para decirme sí o no, ¿de acuerdo? ¿Estás comportando con mi bebé? ¿Quieres calmarte ya? Sí. Algunas esperanzas puedo volver contigo cuando te pones así de emocional. Está bien, yo estoy aquí y no pienso dejarte. Todo estará bien, deja que te ayude. Lo siento, yo... Está bien, solo respira despacio, ¿de acuerdo? Podremos hablar una vez que te calmes un poco, ¿está bien? Si necesitas un abrazo, siéntete libre de... Oh, no perdiste tiempo en aceptar esa oferta. ¿Sabes qué me ayuda a calmarme cuando estoy así? ¿Quedarte mirando a la pared por media hora? Nooo, nombrar cinco cosas que vea en mi habitación. ¿Por qué? Eso me ayuda mucho, inténtalo. ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa que veas. Bien, un estante, el piso, una pintura abstracta, una puerta, un muelle. ¿Por qué tienes una foto de un muelle pegado en el techo? Oh, porque me gusta ver la onda que hay en el agua. ¿Qué onda? Eh, pues no mucho, pero dime, ¿qué onda contigo? Oh, jejeje. ¿Es en serio? ¿Realmente tienes esa cosa ahí solo para hacer ese chiste? Wow. Jejeje. ¿Logré sacarte una risa con eso o no? Así que creo que valió. Ahora, nombre cuatro cosas que estoy sintiendo. Mi ex guantes, la cama, tu pijama... ¡Buen trabajo! Ahora, tres cosas que puedas oír. Bien, tu voz sería una de ellas. También me oigo a mí mismo. Y el sonido de la luz al zumbar. Ahora, dos olores. Lavanda y menta. Y ahora, un sabor. Zanahoria. Bien hecho. Y dime, ¿te sientes mejor ahora? Ah, sí, creo que estoy un poco mejor ahora. Ah, lamento eso. Usualmente ese tipo de cosas no me suceden. Yo... Eh... Oye, no seas demasiado duro contigo mismo. Esto es algo que pasa a veces. Eso no se puede evitar cuando se siente abrumado por algo. Eso creo. Eh... Así que... Eh... ¿Te importaría decirme qué fue lo que provocó que...? Ya sabes... Es decir, ¿qué fue lo que hizo que tuvieras ese episodio? Realmente no quisiera ser que tuvieses otro de esos accidentes. Ah... Oh, mierda. Es verdad. Supongo que piensas que... Oh... No... No fue nada que tú hicieras, Rosy. Eso... Fue culpa mía. Eh... A mí no... Eh... Me gusta hacer ese tipo de cosas caricaturescas. Eso es todo. Eh... Bien... Eh... Más bien no estando al frente de otros. A la mayoría de gente no le gusta que las caricaturas como yo hagan ese tipo de cosas. Así que... Cuando yo suelo hacerlas... Las cosas... No suelen terminar bien. Supongo que... Yo solo debo verme atractivo y cantar bien para los demás. Después de todo, eso es lo único en lo que soy bueno. ¿Qué? ¿Quién rayos tuvo el descaro de decirte eso? Solo deja que lo encuentre y te juro que le daré la paliza de su vida. Nadie debería tener el derecho de hablarte así. ¿Cómo puede alguien siquiera pensar en decirle eso a alguien más? Y en especial a una caricatura. Nosotros somos como actores principales. Se supone que seamos dramáticos y expresivos. Eso es para lo que fueron creadas las caricaturas. Es decir... Nosotros no somos solo una forma de entretenimiento. También somos personas, joder. La gente no puede esperar que actuemos de una forma menos alocada. Solo porque quieren. Antes de pedirte eso, ya podrían haberte pedido que murieras también. Es decir... Esto es algo serio, Jess. Quien sea que piense así, no merece estar contigo. Es más... Esa gente ni siquiera debería tener voz ni voto en la forma en que tú vives. Es obvio que la gente como esa solo se preocupa por sí misma. Esa clase de personas son de lo peor. Es decir... Solo mira lo perturbado que estás ahora debido a ellos. Te hicieron creer que tener emociones es casi como un crimen. Tú literalmente acabas de tener un ataque de ansiedad por culpa de ellos. ¡Qué dramático! ¡Perdedor! Se supone que es un chico guapo. Se ganan las cosas de todos. Deja ya de sobreactuar. Ya está emocionada otra vez. Ya... Estoy harto. Y eso es todo por ahora. No olvides seguirme en mis redes sociales y comentar si quieres un saludo. Nos vemos en la siguiente. Besos. Bye bye. ...